Bueno, pues continuamos con el programa con la primera de nuestras dos entrevistas de hoy. Hoy para hablar de un pequeño libro, que es este, La Guerra de Marruecos, 1907-1927. Un pequeño libro de 900 páginas, pero su autor me acaba de confesar fuera de micrófono que originalmente el libro tenía 1800. Don Manuel Casteleiro, ¿qué tal está usted? Hola, muy buenas tardes. Había escrito usted un libro de 1800 y lo que tenemos es lo que ha quedado después de la reducción. Sí, efectivamente. Es que la documentación para hacer ese libro era enorme, documentación inédita. Porque para escribir lo mismo que ha escrito otras personas me quedo en mi casa y no escribo nada. Pero claro, es que era un librote muy gordo. Este ya es un libro en sí bastante considerable, aunque el doble hubiera sido infumable. ¿No se ha podido ser? No ha podido ser. El libro de don Manuel Casteleiro aborda uno de los episodios más tristes, yo creo, de nuestra historia, que es esa guerra de Marruecos que a lo largo de 20 años desangró a España, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico. Bueno, y hasta el momento, pues hay mucho publicado sobre la guerra de Marruecos, pero yo creo que es la primera obra que aborda la totalidad de la guerra de Marruecos. Es decir, no se centra en alguno de los episodios específicos, que si el desastre de Anual, que si el monte de Gurugú, sino que se narra todo lo que fue aquella larguísima guerra de 20 años y bueno, aportando, como usted mismo dice, documentación inédita. Documentación inédita que además cuenta que ha podido conseguir en parte a través de alguno de los herederos de las personas que tuvieron la oportunidad de participar en esta guerra. Sí, el vicinieto de General Villalba me pasó una documentación sobre su bisabuelo que ha sido fundamental para corregir mucho de lo escrito hasta ahora, que realmente tiene bastante poco que ver con lo que realmente sucedió y con las personas que estuvieron presentes en los hechos que se narran. No tienen nada que ver, es decir, personajes que se ensalzan maravillosamente, resulta que no eran como para ser ensalzados precisamente, y otros a los que ponen verde todo el mundo y resulta que sí valían la pena. De manera que, gracias a esas documentaciones, bueno y otros muchos y testimonios personales, sobre todo muchos, pues se ha construido, creo yo, una de las historias mejores que se ha hecho sobre todo el periodo de la guerra, porque aquí somos muy dados a hablar del desastre, sobre todo de desastres, de victorias pocas, y ha habido más victorias que desastres, evidentemente, pero cada vez que hay un desastre sale 400 libros poniéndonos verdes los herederos. Nos gusta fustigar, nosotros españoles. Ah, sí, perfecto, pues allá vamos. Y entonces resulta francamente irritante que sobre Anual salen 20.000 poniendo a caer de un burro a este o a aquel, y sobre, yo qué sé, magníficas, pero magníficas, victorias una detrás de la otra, además, sin parar, de los ejércitos españoles, que no salen de ningún lado. Es más, leyendo los libros de por ahí parece como si solo sirvieron para recibir palos, y no es cierto. Pero por eso me decidí a escribir un libro en el que se hablara de todo el conjunto de la guerra, y entonces se puede calibrar perfectamente por el lector, pues eso, que por una batalla perdida y 50 ganadas, y además ganadas bien. Pero bueno, eso ya sabemos que en España nos gusta más regodearnos cuando nos atizan, no sé. Sí, somos un poco demasiado críticos, y efectivamente es una guerra, la de Marruecos, que al final se termina después de mucho tiempo ganando, y aún así no deja de ser un periodo triste, porque para empezar, como usted mismo dice en el libro, era una guerra, pues un poco innecesaria. ¿Qué pintábamos nosotros metiéndonos en aquella guerra? ¿Cómo se llega a la guerra de Marruecos? Pues como bien sabe la gente, se sale de la guerra de Cuba, desnortados, hecho polvo, sin política, ni interior ni exterior, o sea, hecho es un trapo. Y como somos una potencia, bueno, una potencia, una nación en decadencia, Inglaterra y Francia, que se han puesto de acuerdo en cómo hacerse con media África, bueno, con África entera, pues deciden que tiene que haber un tercero que controle el estrecho de Gibraltar para que Francia no se le haga competencia a Gran Bretaña en Gibraltar. Y para evitar eso, somos los españoles, que nos obligan a hacernos cargo de lo más peligroso que hay, además, el norte de Marruecos, porque Inglaterra no quiere que esté allí, y Francia, una nación más débil como la española, bueno, que esté ahí, vale, pero sin cortar toda la fuerza que tiene Gibraltar en el estrecho y en todo el Mediterráneo. ¿Por qué España acepta ser el juguete de esa pelea entre Inglaterra y Francia? Porque no le queda más remedio, es que no tiene ni una fuerza, es que o acepta eso, o lo tiran como un trapo viejo a la basura de la historia, no le quedó más remedio, y pelearon para que desde 2002 hasta el que lo aceptan, el 2006, que es cuando decide que más o menos... ¿Desde 1902 hasta 1906? Sí, sí, en el 2004 lo intentaron nuevamente, en el 2006, y hasta que finalmente se firma el protector en el 2012, pero que ya estaba metido desde el 7 en el lío, no nos quedó más remedio. Y los políticos que no querían, que además no tenían ningún interés, pues siempre estuvieron trapicheando para que eso no pasara como una guerra, sino como un protestado civilizador, íbamos a hacer batallitas de policía para salvaguardar los intereses del sultán, y todo eso era una filfa, en realidad estábamos metidos de hocico en una guerra más temerosa. Pero intentaban que eso no fuera así, que la gente no accediera al conocimiento de lo que estaba pasando, solamente que de repente le llenaron España de muertos. Y claro, eso no había quien lo tapara, pero se intentó. Entonces, por poner a los espectadores en contexto, resulta que a principios del siglo XX, Francia tiene una política colonial bastante agresiva, también el Reino Unido está con su política colonial muy orientada al mantenimiento de su imperio ultramarino. Francia ocupa al final Marruecos, termina destronando a la dinastía que había ahí, termina haciéndose un protectorado francés en Marruecos, lo cual pues era casi el paso previo a la anexión. Y bueno, como parte del acuerdo, al final le dice a España, bueno, y tú te encargas de esta zona norte y de una franja aquí en el sur. Y eso es el protectorado español de Marruecos, que es a partir de 1912. Y aquello nos embarca en una serie de guerras donde tenemos que pelear contra mucha gente distinta, porque había, por supuesto, un reino de Marruecos, que ahora era protectorado francés, pero luego había muchas tribus rifeñas que iban a su bola y que no tenían nada que ver con el reino de Marruecos. Y a partir de 1909 se origina una serie de ataques, con el ataque a Melilla, creo recordar, y a partir de ese momento España se va viendo envuelta cada vez más en una contienda que va creciendo. Tenemos una serie de desastres, como el de el monte Gurugú. Pero sí, que eran las estribaciones, eran el barranco de Lobos, los diversos barrancos que había, el de Aixa y algunos más, en esos dos tuvimos una buena cantidad de bajas. Y aquello, precisamente esa guerra, que en cierto modo ni nos iba ni nos venía, pero que nos vimos involucrados en ella, resulta que tuvo una repercusión en España tremenda. Porque claro, para hacer frente a esa guerra se recurrió a las levas, se recurrió a mandar allí a soldados de reemplazo. Con lo cual, el desastre de 1909 provoca que, por ejemplo, en España estalla la semana trágica. Fue terrorífica, pero también eso fue culpa del político de turno, que fue el que le dijo al ejército que en vez de mandar, que había divisiones orgánicas perfectamente preparadas para ir al combate, una de ellas estaba así más lejos en Almería, en fin, la Orozco, pues cogiera a la gente que ya había terminado prácticamente el servicio militar, que estaba en tercer año, estaba en sus domicilios, ya con su vida familiar rehecha, su trabajo, sus niños, los llevan otra vez a fila, los sacan de su casa, los embarcan y cuando llegan a Melilla directamente los mandan al combate. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se recorre? Porque era lo que se hacía, creo yo, antes, eran las soluciones que se daban en la guerra de Cuba y no habían aprendido absolutamente nada de la guerra de Cuba y siguieron por inercia con la misma historia. Y fue el desastre padre, claro. Con la repercusión que eso tuvo internamente en la opinión pública. Sí, sí. Como usted decía, era una guerra que en realidad se pretendía ocultar a la opinión pública, pero claro, en el momento en que empiezan a volver ataúdes, pues ya es imposible aquello de ocultar. Y estalla la revuelta en España. Estalla lo de la semana trágica, pero que la semana trágica en realidad, lo de conseguir el reemplazo es, digamos, lo que se necesita para una revuelta que estaba buscada por el anarquismo desde hacía tiempo. Es la chispa, ¿no? Ni más ni menos. El fulminante que hace que estalle el explosivo y se organice, que termina como todos estos follones en España, matando curas e incendiando iglesias. Pero ya fue, es que las fuerzas revolucionarias ya iban avanzando porque aunque eran nuevas, tenían mucha fuerza. Y eso les dio alas, claro, que sí les dio alas. Y claro, se organizó, pero no solamente ese. Porque hablamos siempre de la semana trágica en Barcelona, pues fue la más llamativa. Pero en Madrid, cuando las tropas salieron también, camino de Málaga para coger los barcos o camino de Almería, se armó otra también bastante importante. No hubo ni la mitad de muertos ni tal, pero hubo, vamos, huelgas de brazos caídos, la gente tumbada en las vías para que no se hagan los trenes con la tropa, un follón descomunal, o sea, y eso, claro, al soldadito que encima, en vez de aplaudirle y jalearlo, ves, el lío que hayas montado, yo me imagino con la moral con la que llegaba a Melilla. Si encima sales de Melilla, escuchas y pum, lo primero que haces es meterte en un fregado, ¿en dónde? Sales por la noche y al día siguiente nada más apareces, te tiran de todas partes y te hacen una escabecina terrorífica. Entre 1909 y 1921, aquella guerra fue consumiendo cada vez más hombres, fue consumiendo cada vez más dinero y además todo con una desorganización absolutamente espectacular, donde ni había un plan, ni tampoco se sabía cuál era el objetivo, ni tampoco se daban los recursos, pero al final de todas formas se tenía que terminar gastando y enviando hombres. El triple, es decir, precisamente gracias, no es que no hubiera, por parte del ejército sí había organización y sobre todo sí había planes, pero como no te los aceptaba el gobierno, tanto te daba. Y te decía, pues tienes que ir con un combo y al puesto no sé qué, y cada semana, porque además era cada semana, a meter las vituallas y el agua necesaria para el mantenimiento de todos los puestos, que eran un montón. Y cada vez que ibas para allá te estaban esperando a los moros y te sacudían. Y cuando llegabas allí, a la vuelta te volvían a pegar y a ir más fuerte, porque los moros reconocían los cabileños que cuando daban la vuelta era porque te acobardabas y te tiraban con todo. Y eso, vez tras vez, no había ningún plan, nada más que el de aguantar. No sé, en realidad, después de mucho estudiarlo, llegas al convencimiento que lo único que quería era aguantar, a ver qué pasaba. ¿Por qué esa absoluta ineficiencia y dejadez de la clase política? ¿Era simple incompetencia o había también corrupción? Mucha corrupción y mucha incompetencia. Pero la incompetencia en la política española, como bien sabes, es una cosa completamente ancestral, vamos, no es precisamente nueva, no hay nada más que verlo ahora. Si a eso le agregas que había, todo el mundo estaba metiendo manos en la saca y que nadie quería hacerse cargo de lo que era imprescindible, que es aceptar que había una guerra y pelear para que se acabara, pues siempre andaba con paños calientes de, mire usted, vamos a hacer buenismo, creo que si pagamos a este CAI, el CAI se hará favorable a nosotros y ya lo tendremos que pelear. Porque el buenismo de la época, pues claro, así no vas a ninguna parte. Y así estuvimos los años que tuvimos. Llegamos a 1921 y todo aquel cúmulo de desastres, de corruptelas, de dinero malgastado, porque se invirtió muchísimo dinero allí en infraestructuras, en hacer infraestructuras en el protectorado español. Todo aquello no sirve para nada. Llegamos a 1921 y se produce el famoso desastre de anual, que aquello fue un aldabonazo en la opinión pública española. Antes hubo un combate que fue en Cudiatajar, con el general Rodríguez del Barrio, que era coronel, que por orden de Bereguer fue a ocupar una posición, se organizó un combate en condiciones donde hubo una buena cantidad de muertos españoles. Y entonces, ahí fue el aldabonazo de que la cosa no marchaba, porque las tropas de regulares y las tropas indígenas eran muy buenas, siempre y cuando sus mandos fueran muy buenos. Como los cabileños sabían perfectamente, le tiraban a los oficiales y no dejaban ni uno. Y la tropa sin ese mando no funcionaba. Entonces, el general Villalba propuso crear una tropa que él llevaba mil años intentando crearla, porque en 1905 fueron los primeros estudios, la legión, o sea, el tercio. Y fue cuando se empezó, que se hizo en 1920. Aún así, como no llegó a tiempo, y sobre todo porque Bereguer no pasó con todo lo que se dice, ni tropas, ni dinero, ni nada de nada a Silvestre, porque no quería que avanzara el occidente como para hacerle sombra, porque Silvestre le hacía sombra con todo, siempre, porque era una personalidad mucho más robusta, que además atraía a los periodistas y a los medios de comunicación, como la miel a las moscas. Y mientras que no. Y claro, esas cosas, quieras que no, serían muy amigos. Entonces, la rivalidad entre dos generales, al final condujo a que Bereguer no le diera a Silvestre lo que Silvestre necesitaba para poder ganar aquella guerra. Conclusión, que aquello se fue enmerdando, perdóneme usted la expresión, hasta desembocar en el desastre de Anual. Pero el desastre de Anual, la gente no sabe que se hubiera evitado perfectamente si Bereguer no hubiera prohibido a Silvestre devolver el golpe. Es decir, cuando Abarrán, el Silvestre llevaba toda la vida peleándose en África, así que lo conocía muy bien. Cuando Abarrán, los moros, los camileños, atacaron Sididrisi. Y ahí se llevaron, pero una buena batida. Entonces, aprovechando eso, Silvestre le pidió permiso a Berenguer para atacar a la jarca de Abdelkrim y deshacerla. Lo tenía a mano, tenía la fuerza, tenía la tropa, sabía cómo hacerlo y no tenía problema. Y se lo prohibió. Y se lo prohibió. Por escrito, pero primero de viva voz y luego por escrito. O sea, que consta. No es una cosa que bueno pagar 20, no. Y como se lo prohibió, pues todos los detensaban que dudaban si quedarse con España o irse con Abdelkrim, a ver que Abdelkrim era más fuerte y España reculaba y no devolvía el golpe, se fueron con Abdelkrim y el resultado fue que una jarca que serían mil tíos a lo mejor, pues se transformaron en 3.000, en 6.000, en 9.000, porque ya se sabe que al más fuerte todo el mundo se apunta. Todo el mundo acude en socorro del vencedor. Claro, y ya está. Se produce el desastre de anual y aquel desastre de anual tiene inmediatamente un reflejo en España, causa tal conmoción que al final es el detonante de la dictadura de Primo de Rivera. Pero antes hay que decir, y esto que los políticos españoles se quedaron asustados de cómo podía ser la reacción de los españoles ante el desastre anual. Pensaban que se iba a rebelar contra ellos o se iban a ir gimoteando. Y los españoles, como hacen muy a menudo, se crecieron y se pusieron todos de forma, pero absolutamente patriótica, desatada, a comprar, cosa que tenía que hacer el Estado, pero no lo hizo. Desde un carro de combate a un avión, pasando por lo que fuera, un coche, un camión, se levantó un clamor a favor del ejército y de devolver el golpe. Y eso a los políticos no les gustó nada, porque se les iba de las manos. Consecuencia, para cortarlo y llevarlo a un cauce adecuado en el que pudieran manejarlo, por echar la culpa inmediatamente a los militares. Consecuencia, otra vez, la gente, los españoles, al ver a aquello, dijeron, pues sí que estamos. Y se desinflaron. Y ahí, a partir de ahí, fue cuando los políticos otra vez volvieron a manejar el cotarro. Y ya solo cuando la dictadura de Primo de Rivera permite tener, digamos, una dirección unificada al margen de esas peleas mediocres de los políticos, es cuando por fin se encara la guerra de Marruecos con seriedad y con un plan y se consigue terminar aquello. Cuando el poder político se junta con el poder militar, ya en principio no hay demasiados problemas. Pero antes, Primo de Rivera quiso abandonar Marruecos. No es que llegara y dijera, ya que estoy aquí voy a ganar Marruecos. No, cuando llegó fue exactamente lo contrario. Ya que estoy aquí, me voy de Marruecos. No quiero saber nada. ¿Quiso abandonar Marruecos Primo de Rivera? ¿Cómo? Pero inmediatamente. Primo de Rivera no quería saber nada de Marruecos muchísimo antes de que falleciera el hermano Fernando en Navarrán. No quería saber nada. Decía que aquello le costaba un dineral a España y no le reportaba absolutamente ningún beneficio. Que ya estaba bien de gastar dinero y de que españoles murieran y derramaran su sangre en lo alto de un monte que no nos interesaba nada. Y lo primero que hizo fue y se retiró desde Guadalau hasta Tetuán y Río Martí que es donde puso una línea de control que era la línea Estella. Todo ese territorio se abandonó muy mal porque aunque las tropas lo hicieron muy bien y no hubo una hecatombe fallecieron entre bajas yo creo que fueron alrededor de 8 y 11 o sea, mil. Fue una retirada en condiciones pero gracias precisamente a Francisco Franco y al general Serrano Oribe que fallece precisamente es baja y le pegaron un tiro en la cabeza en la retirada la retirada fue escalonada estuvo muy bien pensada muy bien planteada con una táctica excelente y se fue retrasando en que toda la columna pudiera entrar en la zona ya de Cazar-Gibir y ellos retrasándolo consiguieron que pero que ya eran todas las camilas de Marruecos porque primero Rivera se encargó de decir a Grito Pelato que quiso escucharle que abandonaba Marruecos claro, todas las cábilas que estaban con España y dijeron que nos dejaran que abandonar nos vamos con el más fuerte otra vez con las del crimen pero una vez que hizo eso como Francia e Inglaterra otra vez le recordaron que aquello internacional que había firmado España una serie de tratados que no podían evitarse que ya estaba volviendo y antes de eso volvió y ya saltó lo de Alucema pero quien nos hizo volver allí no fue el preclaro Primer Rivera sino que nos obligaron sí, sí porque Primer Rivera también tenía razón aquí que se nos ha perdido nos vamos ellos si se lo queda Anderkin si se lo queda Francia o se lo quede me da igual yo me voy porque esto no es mío ni me interesa nada pero claro pero luego nos obligan a volver pero ya se vuelve bien con un plan el famoso desenmarco de Alucer es decir porque ya está el poder civil y el poder militar en manos del mismo ya que voy voy bien y voy a por todas aunque también no hubo ¿a qué? porque cuando desembarcaron que lo hicieron muy bien fue toda una maniobra porque hacer una maniobra en conjunto con la Marina la Marina Española y la Francesa la aviación que metió hasta el desembarco hasta con carros de combate fue todo un encaje de bolillos que no se había hecho nunca y que salió bien pero salió bien bueno pues La guerra de Marruecos 1907-1927 de don Manuel Casteleiro que no solo es pues un libro completo para describir aquella terrible guerra de 20 años nada menos sino que además pues destruye algunos de los mitos que existen sobre aquella guerra por ejemplo pues quienes fueron los que se comportaron a la altura y quienes no y quienes fueron los que trataron de hacer lo mejor posible aquella guerra y quienes fueron los que no estuvieron precisamente por la labor de contribuir a defender los intereses nacionales Don Manuel muchísimas gracias por habernos acompañado felicidades por este libro La verdad que cuando se lee además es que es ameno no es un tocho de esos infumables que he pretendido y sé que he conseguido que se pueda leer tranquila vamos que no sea que la gente se entere de que va el asunto de principio a fin pues muchas felicidades por el libro ustedes pues permítanme antes de pasar a la pausa publicitaria que les hago una mención del Hotel Las Dunas que es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el Hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol una brevísima pausa y volvemos ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya